La mentira necesita más reafirmación que la verdad para ser creída. ¿Te has fijado que existe un verbo para mentir en casi todas las lenguas del mundo? Mentir, la hay, lugen, clamak, pero no hay verbo para decir la verdad. Sincerarse. No es lo mismo. Sincerarse es revelar una verdad que estaba oculta. Si te digo que ahora son las siete en punto, no me estoy sincerando, estoy diciendo la verdad. Gracias.